irregular al país y fueron localizados por agentes de la policía. Nos informa Jensi López. Buenas tardes, Jensi. Efectivamente, durante una serie de operativos realizados por agentes de la Policía Nacional Civil en diferentes puntos fronterizos, se ha logrado localizar a personas que han ingresado a Guatemala de forma irregular. En estos momentos, la Policía Nacional Civil reporta que se han remitido por lo menos 22 personas quienes ingresaron a Guatemala sin llenar con los requisitos migratorios correspondientes. La primera localización se dio en Aldea Badoondo, en Chiquimula. Acá, agentes de la Comisaría 23, junto a policías de Dipafrón, identificaron a 15 extranjeros de nacionalidad cubana y dos de República Dominicana. Ellos ingresaron de forma irregular a Guatemala. Posterior a ello, en Chiquimula, también específicamente nos referimos al sector de Esquipulas, fueron localizados siete venezolanos que ingresaron al país sin el permiso migratorio correspondiente. Luego de que se logra la localización de estas personas, son trasladadas hacia las diferentes sedes del Instituto Guatemalteco de Migración, en donde reciben la atención correspondiente. Posterior a ello, se coordina el retorno de estas personas a su país de origen. En cámara, Fernando Hernández, con este reporte, regreso a Estudios Centrales. Yensi López, muchas gracias por el detalle de la información sobre la captura de estas 20 personas de nacionalidades diversas que ingresaron al país de forma irregular y ya fueron detenidas por agentes de la policía.